Mi marido nunca ronco después que le di a beber este poderoso batido. El asesino del ronquido. Muchas personas tienen problemas de ronquidos y perturban el sueño. Además, sabemos que el insomnio hace muchos problemas de sueño, no solo los ronquidos. A menudo la gente no puede dormir desde que su pareja ronca. El ronquido es simplemente mucosidad atrapada. Si te deshaces de ella, se puede evitar e incluso detenerlo para siempre. Esta es una receta que actúa como remedio para este problema. Es natural y eficaz y reduce la mucosidad las vías aéreas. Debes de tomártelo a diario todas las noches antes de acostarse. Y el moco se ha ido poco a poco lo que es el ronquido. También es necesario saber que debe utilizar solo frutas y verduras orgánicas ya que no tienen productos químicos o pesticidas también. También sigue las reglas, ingredientes, dos zanahorias, dos manzanas, una pieza de jengibre, un cuarto de limón, media taza de agua. Esta bebida es fácil de hacer, solo tiene que colocar todos los ingredientes en la licuadora y mezclar hasta que esté suave y cremosa. Uso Tomar este jugo pocas horas antes de dormir y también evitar ciertas bebidas y alimentos que perturban el sueño. Alcohol Alimentos procesados Refrescos Chocolate Comida frita Si deja de consumir estos, usted despejará el moco y nunca roncará de nuevo. Además, mantendrá un peso saludable, también mantendrá más descansado al que duerme a tu lado. Si tienes alguna interrogante sobre este video, por favor déjala en los comentarios. Trataremos de responder a la mayor brevedad posible. No olvides compartir este video en Facebook, Twitter y Pinterest. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!